MÚSICA MÚSICA Investiga en asesinato de candidato al Consejo de Versalles Norte del Valle. Continúa ola violenta en Cartago. Dos homicidios se registraron en esta localidad el pasado fin de semana. Pintor de arte callejero, ganador de récord Guinness Mundial por mural hecho a lápiz en Roldanillo está en huelga de hambre para conseguir apoyo de la alcaldía. Capturados presuntos delincuentes en el corregimiento El Picacho, se investiga su relación con varios delitos. En gran ofensiva nacional contra la extorsión, fue capturado Alex Chagualo, quien operaba en Buga y Tuluá. En deportes Cor Tuluá femenino venció al Deportivo Cali en condición de visitante. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver Iniciamos con información pues un hecho de sangre se presentó esta tarde en Buga, donde perdió la vida una persona que se movilizaba en motocicleta. En otra acción y de manera aislada, una persona resultó herida Hace poco se presentó un atentado a la salida sur de Tuluá. La acción es investigada por autoridad del segundo distrito del municipio. El comandante de la policía Valle aseguró que el crimen de un aspirante al Consejo de Versalles no tiene relación con su candidatura y se investiga si se trataría de una venganza personal. Usando la red social Twitter, el senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, lamentó el crimen del aspirante al Consejo de Versalles, Silvio Alonso Álvarez Villa, registrado en la tarde de este sábado 3 de agosto de 2019. El crimen del candidato por el Partido Centro Democrático se registró en la vereda Arabia, zona rural del municipio de Versalles, en el Valle del Cauca. La víctima, un agricultor de 38 años, según el reporte de las autoridades, fue atacada por un desconocido que le disparó en una sola ocasión, causándole la muerte en esa vereda, ubicada a 50 minutos del área urbana de Versalles. Por su parte, el comandante de la policía Valle, coronel Javier Navarro Ortiz, expresó que un grupo especial de la policía judicial asumió las investigaciones que permitan establecer el paradero del responsable de este crimen. Se presenta este lamentable hecho. La Policía Nacional ha priorizado el caso con un grupo de tareas especiales de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento, en el marco de los actos urgentes, se ha podido recolectar importantes informaciones que indican que al parecer el hecho esté motivado en venganzas personales, que no guarde relación directa con su aspiración política. No obstante, en el desarrollo de la investigación, determinaremos con claridad las motivaciones y los autores de este hecho. Tenemos la responsabilidad de investigar, priorizar y sacar adelante este caso. También es importante indicar que se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien aporte información privilegiada que conduzca al esclarecimiento del hecho. En menos de seis horas y en hechos aislados, dos personas fueron asesinadas durante la noche del sábado anterior en el municipio de Cartago. Autoridades expresaron que tanto sus móviles y autores son materia de investigación. La Policía del Distrito Especial en Cartago asumió las investigaciones por el asesinato de dos hombres en menos de seis horas, hechos registrados en la noche de este sábado 3 de agosto en ese municipio. La primera acción perpetrada por desconocidos cobró la vida de Robinson Forón Dardila de 26 años, quien fue atacado por desconocidos dentro de su vivienda ubicada en el sector conocido como La Horqueta, del barrio Cipres en ese municipio. Una segunda acción se presentó en la carrera segunda con calle 44 del barrio Santa Ana, donde desconocidos atentaron con arma de fuego en contra de la humanidad de Carlos Mario López Agudelo de 51 años. El hombre alcanzó a ser trasladado a la clínica con Fandia hasta donde llegó sin signos vitales. El artista rol danillense Julián Castillo cumplió 24 horas de huelga de hambre pintando un nuevo mural a lápiz, con el cual espera romper su propio récord ya que fue ganador de este premio por pintar el mural más grande del mundo. Mediante un video el pintor Julián Castillo expresa su inconformidad por la falta de apoyo para el arte callejero que él representa y que asegura haya dado buenos resultados. Yo considero y he hecho bastantes personas consideramos que el arte aquí en Rol de Anillo y en este caso el arte callejero debería dársele más importancia y por lo menos formalizarse más porque pues ya nosotros como artistas callejero hemos dado como unos frutos y unas evidencias de las utilidades de lo que es el arte callejero en Rol de Anillo. Entonces pues se haya justo de que empiece a haber como una organización por esos lados. Yo pienso que simplemente me parece muy injusto, me parece injusto. No llego al límite del enojo, pero yo pienso que estar indignado es una palabra muy suave en este caso. El joven pide apoyo por parte de la administración municipal para seguir realizando sus obras callejeras con las que ha decorado varios muros de Rol de Anillo. Por eso en esta oportunidad pinta en huelga de hambre. Que sea más organizado, que haya, que se escuchen por lo menos los proyectos que son rentables, que ya hemos demostrado que son rentables, que son sostenibles, entonces que se analicen y que se tomen en serio. Y sí, pasa eso todo el tiempo, pasa que no pasa nada hasta que se obtienen unos premios y ya luego pasan las personas al olvido y todo eso y pues no está bien. O por lo menos a mí no me parece justo, porque entonces ya la gente no le va a dejar interesar incluso ese tipo de cosas. Pues yo creo que afecta más mi salud el hecho de que de que las cosas sigan iguales y que no haya un cambio habiendo evidencias de que hay algo que debe mejorar, que se debe formalizar y que se debe aprovechar más. Pues no sé, o sea, a mí me estresa el hecho de que las cosas sigan iguales y que sigan iguales y que la gente solamente se esté quejando y ya, por eso es que yo me muevo y hago las cosas. El pintor ya cumplió 24 horas en huelga de hambre pintando y espera llamar la atención de las autoridades para que le escuchen su llamado antes que desfallezca su fuerza física. Tres hombres fueron capturados en el Picacho por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego en el municipio. El comandante de estación de policía entregó los detalles en rueda de prensa. Sí, de acuerdo a una llamada recibida por un habitante del sector en la vereda del Picacho, el cuadrante de ese sector logra identificar a tres personas, los cuales se movilizaban en una bicicleta. Esas personas al ser requeridas por la institución y a practicarse un registro, se le incauta un arma de fuego de fabricación artesanal con cuatro cartuchos para el mismo. Estas personas son presentadas a audiencia de control de la realidad de la captura y posteriormente son enviadas con prisión domiciliaria. Estamos investigando a una de ellas que tiene algún tipo de relación con unos hechos que se han venido presentando en el sector de Siete Vueltas, pero eso hace parte de la investigación que más adelante pues nos arrojará si realmente tiene algún tipo de vinculación con otros hechos delictivos en el municipio. Realmente la captura fue legal, sin embargo, al no tener antecedentes por el momento, el señor juez pues tomó la determinación de que era una medida que debía de pasar esa persona, pagarla, digamos desde su residencia, sin embargo continuará vinculado a la investigación. Este fin de semana fueron capturadas personas, entre ellas un menor de edad por varios delitos. Sí, realmente se desplegaron diferentes actividades no solamente con unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, sino también con las unidades de apoyo que tenemos en el municipio. En ese entendido logramos la captura por orden judicial del señor Fabián Andrés Londoño Álvarez, una persona de 26 años, el cual tenía un requerimiento judicial por el delito de violencia intrafamiliar. Esa persona fue llevada a audiencia de control de legalidad de la captura y fue enviada a un centro de reclusión con una medida intramural. También tenemos la incautación y la aprehensión de un menor de edad, el cual se encontraba distribuyendo 150 gramos de clorirato de cocadina de alta pureza en uno de los sectores del municipio, más exactamente en el barrio La Independencia. Acá podemos ver cómo esas estructuras criminales empiezan a instrumentalizar a los menores de edad y empiezan a vincularlo en esas actividades delictivas y pues que allí nos necesitamos la prevención y estar muy atentos por parte de los padres de familia para que seamos el primer anillo de seguridad que pueda proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. También tenemos la aprehensión, en este caso también de otro menor de edad, el cual se encontraba distribuyendo alrededor de 100 gramos de marihuana, esto fue en el sector de Pueblo Nuevo, nuevamente pues menores de edad cayendo en temas de recurrencia en ese tipo de delitos. Tenemos una captura importante en el municipio de Trujillo, el cual es una persona capturada por el delito de cohecho al ofrecer un dinero en efectivo a cambio de no ser judicializado por parte de las patrullas de este municipio. Esa persona estaba ofreciendo 100 mil pesos para evitar su judicialización. Así también tenemos la captura de Fabián Andrés Lozano Chamorro, una persona de 34 años, el cual se encontraba portando alrededor de unos 10 gramos de clorilato de cocaína. Hay que entender que para este tipo de sustancias, a partir de un gramo se puede judicializar de acuerdo a lo que establece la ley. Estamos nuevamente afectando esas estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes. Un balance positivo en operatividad entregó el comandante de la estación de policía con sede en Tuluá en cuanto a la intervención policial que se realiza en diferentes sectores. Si realmente se obedece a una estrategia y a la preocupación y a la priorización que tiene el municipio de Tuluá al mando institucional, somos y reconocemos que hemos tenido unas dificultades en el tema de homicidio, por eso se han desplegado diferentes actividades de control, no solo en la parte urbana, sino también en la rural. En ese contexto, estamos focalizando nuestro ejercicio en afectar estructuras criminales dedicadas al tráfico local de estupefacientes, a las estructuras dedicadas al hurto a personas, que también es muy afectado en el municipio, y de allí las operaciones que se han desarrollado, especialmente en la Plaza Cívica, que también la venimos impactando con actividades preventivas todos los días, de registro, controlada y solicitó antecedentes a las personas que están allí ubicadas, pero también en la parte alta de la montaña y parte media, el grupo de los comandos jungla, a través de la dirección de antinarcóticos, nos vienen apoyando con unos ejercicios de control territorial en todo ese sector. Sí, allí están los comandos jungla, están interviniendo el sector de la Moralia, el sector de Monteloro, también están realizando una importante actividad allí en el sector de la Marina y Venus. En ese sentido, lo que queremos es consolidar una seguridad integral y que no solamente sea el casco urbano, sino también llegar a esos sectores un poco más apartados. Estamos trabajando con ellos de acuerdo a la disponibilidad también de ellos, porque pues son un grupo especializado y pues tenemos que hacer esas coordinaciones, pero tenemos la completa convicción de que si logramos articular todas las fuerzas y toda la capacidad institucional, vamos a poder cada día mejorar los indicadores de seguridad. No, el buen ciudadano, el ciudadano que cumple la normatividad, el ciudadano que tiene toda su documentación en norma, realmente nunca se ve incomodado por ese tipo de registros o controles que hace la institución. Realmente los que se incomodan son las personas que infringen la ley, que no tienen la documentación en regla de su motocicleta y quieren descargar esa responsabilidad que es de él sobre las instituciones. Pero el llamado es, pues estamos totalmente convencidos que la mayoría de tulueños son personas de bien, personas que cumplen la ley, son personas que son buenos ciudadanos y lo que queremos es afectar es aquella instrumentalización que han tenido las motocicletas en el tema de uno, piques ilegales y dos, que están relacionadas en alrededor del 70% en las conductas delictivas de sicariato y de hurto a personas. Un juez penal aseguró a un hombre capturado cuando presuntamente recibía un dinero producto de una extorsión. La víctima había concertado una cita con él asegurado para entregarle la plata en un establecimiento comercial. Un juez penal municipal envió al hombre capturado en fragancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI con apoyo de unidades del Gabla Militar. La Fiscalía Estacional le imputó cargos como presunto autor material de delito de extorsión, cargo que no fue aceptado por el imputado. El presunto extorsionista fue detenido en la calle 28 con carrera 23 de Tuluá, donde está ubicado un establecimiento comercial en el que se citó un ciudadano para cobrarle una suma de dinero. La víctima llegó hasta el sitio que ocupaba el asegurado y procedió a entregarle un paquete. Servidores del CTI y unidades del Gabla Militar sorprendieron en fragancia al hombre recibiendo el producto de la extorsión y lo capturaron. En las próximas horas, el hombre será puesto a disposición del INPEC para ser trasladado a la cárcel de este municipio. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional pusieron en marcha una gran mega operación en 22 municipios del departamento y tres ciudades capitales. En total se realizaron 50 dirigencias de registro y allanamiento en las que, además de la detención, fueron incautados celulares, agendas y otros elementos indispensables para las investigaciones. En la ofensiva denominada Despertar participaron 811 unidades de policía y 24 fiscales de diferentes seccionales. En total se realizaron 155 capturas en 50 diligencias de registro y allanamiento cumplidas en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, y en varios municipios de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Santander, Sucre y Valle del Cauca, así como en la región de Magdalena Medio. Uno de los casos más destacados de la operación Despertar se registró en Valle del Cauca. Desde la cárcel de Buga, un hombre, identificado como Alex Chagualo, señalado cabecilla de la banda La Inmaculada, estacionaba a sus víctimas valiéndose de una mujer de nacionalidad venezolana, quien ejercía actividades de tipo sexual en la zona de rumba de Tuluá. Chagualo habría aprovechado la condición ilegal de la mujer para convertirla en su pareja y cómplice. Ella sería la encargada de abordar a las víctimas en discotecas para sacarles información que posteriormente era entregada a la organización delictiva para realizar extorsiones que podían llegar a los 40 millones de pesos. A las personas capturadas les fueron imputados delitos de extorsión, de desplazamiento forzado, de concierto para delinquir, de homicidio. Toda vez que ellos hacían parte de diferentes organizaciones delincuenciales que venían afectando la seguridad en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y algunos municipios de Antioquia, Atlántico, Bolívar y demás departamentos donde se hicieron en las capturas. Allí fueron destacados 24 fiscales de las diferentes seccionales de seguridad ciudadana, al igual que 811 miembros de la Policía Nacional, quienes desarrollaron 55 allanamientos. El 89% de estas personas capturadas fueron cobijadas con medida de aseguramiento en diferentes cárceles del país, toda vez que los procedimientos se hicieron en varios departamentos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación recuerdan que a través del aplicativo a denunciar, disponible en las páginas web de las dos entidades www.policía.gov.co y www.fiscalía.gov.co, la ciudadanía puede denunciar si es víctima de extorsión. Asimismo, estabilita la línea antisecuestro y anti-extorsión 165. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso espere más información. Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén. En el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. Los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad. Aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. Mil quinientos pesitos. Esto es precio de locura. Venga, me encanta. El Departamento de Idiomas de la UCEBA informa que a partir del 22 de julio y hasta el 3 de agosto, se realizarán las inscripciones para los cursos de inglés, francés, alemán e italiano. Programas para niños, jóvenes y adultos. En el Departamento de Idiomas de la UCEBA, podrás alcanzar hasta el nivel C1, según el marco común europeo de referencia. Estamos certificados con las normas técnicas de calidad de Incontec. Realiza la inscripción en nuestra página web, tripleo.uceba.edu.co o llama para mayor información al número telefónico dos veinticuatro cincuenta y uno cero uno. El registro de los programas es otorgado por la Secretaría de Educación Municipal. La UCEBA, una institución para llevar en el corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web triple doble en óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos veinte años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Continuamos con las noticias. Habitantes del barrio Las Delicias se mostraron un poco inconformes con el cambio de sentido vial en ese sector de la Villa de Céspedes. Los cambios de sentido vial especialmente sobre la carrera veintiséis en inmediaciones del barrio Las Delicias han generado cierto malestar entre los residentes del sector. Estas gestiones o esto es lo que he venido yo haciendo es de la misma comunidad del cambio de vía. Yo pues hombre gracias a Dios, pero muchas gracias al secretario de movilidad que hombre hizo esto por evitar tanto accidente aquí en el barrio. De conformidad, sí. El cambio es duro, el cambio no es para todos porque lo que es el comercio ellos dicen ya llevamos dos días y que se están pegando las ventas. Entonces yo les digo que es mejor esperar a ver cómo. Ellos quieren el cambio, no todos, ¿no? Este tramo vial del barrio Las Delicias es un sector comercial y ahora solicitan que se estudie la forma de modificar el nuevo sentido vial. Donde ellos hagan ese cambio, como se vería aquí, la ruta de los buses no puede ser por la veinticinco porque había mucho, mucho, mucho trancón. Entonces nos quedaría la veintisiete, la vía Río Frío y allá no harían nada los buses. El líder comunal expresó que adelanta las cuestiones para tramitar esta nueva solicitud de su comunidad. Sí, vamos a hacer todo lo posible para hacer un documento y comentarles a ver si se puede. Porque yo ya había hablado con el secretario de movilidad y él me comentó que este estudio estaba hace mucho rato. Costó cuarenta y cinco millones el estudio de campo que estaban haciendo. Esto no lo puede hacer el panadero ni el tendero, no. Ellos mismos se entregaron a hacer este estudio. El cambio de sentido vial en la carrera veintiséis se da tras los constantes accidentes de tránsito en el sector, tal como los evidenció el líder comunal en su archivo general. Los comunicadores sociales de la ciudad fueron invitados a conocer de primera mano el ochenta por ciento de los avances de la nueva central de transporte de Tuluá, ubicada en la zona norte. Nuestro periodista, Damián Ramírez, acompañó este recorrido y elaboró el siguiente informe. Según las directivas de Infitulua, la nueva central de transporte del municipio ubicada en la zona norte de la Villa de Céspedes tiene once mil metros cuadrados con una inversión de treinta mil millones de pesos. Esta consta de más de seiscientas toneladas de estructura metálica. La moderna construcción que se levanta al norte de Tuluá consta de cuarenta y mil setecientos metros cuadrados de área construida. Treinta y tres locales comerciales distribuidos en zonas específicas de acuerdo a la dinámica comercial que se proyecta para este lugar. Pues realmente es la realización de un sueño, de un sueño que desde hace más de veinte años se tiene en el municipio de Tuluá. Hacer realidad un proyecto de esta envergadura que va a generar un impacto no solamente para Tuluá, sino al Valle del Cauca, al centro del Valle del Cauca. Obras como estas, como nuevas terminales de transporte realmente pasan muchísimos años para que se den en Colombia. Hablando con mi compañero Ivanov Ruzzi, que es el tulueño y gerente de la terminal de Popayán y que conoce muchas de las terminales de nuestro país, no duda en decir que esta va a ser una de las terminales más modernas y más bonitas que va a tener Colombia. La obra se ejecuta en convenio entre la Central de Transportes del municipio y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infituluá. Por supuesto ellos deben, merecen recibir la información, recibir la información de que para el mes de octubre nosotros como Infitulá estaremos entregando la obra y podrán ya los copropietarios empezar a hacer las adecuaciones. El doctor Néstor Fajardo, gerente de la Central de Transportes de SEA, por supuesto está haciendo su trabajo ante el Ministerio de Transporte para que apenas se hayan efectuado las adecuaciones, sobre todo en las taquillas, áreas administrativas y cada uno de los locales estén ya aptos para la atención al público, poder poner en funcionamiento que aspiramos nosotros sea antes de finalizar el año. La nueva Central de Transportes de la Villa de Céspedes incluye vías vehiculares, parqueadero público, parqueadero operativo y parqueadero de taxis. Claro, lo que pasa es que en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que no van a la fuente, pues es lamentable que nunca busquen a equipo técnico, a la gerencia, nosotros siempre hemos estado abiertos y ustedes más que nadie lo conocen. Realmente aquí hay un promedio de 100, 120 trabajadores al día, adicional las personas que trabajan en sus talleres, en sus empresas y tener en cuenta algo, nosotros acá estamos ocupando la mano de obra tulueña, acá no viene gente de Cali, no viene gente de Cartago, no viene gente de Palmira, no, gente tulueña y por supuesto el 95% de los, de lo que es también proveedores son tulueños. Ya ahí es el caso, por ejemplo, de algunas actividades que son demasiado especializadas y que pronto aquí en Tuluá, por supuesto ahí sí toca contratar de pronto gente de Cali y eso, pero realmente la mano de obra y proveedores es más que todo tulueña. Caterina, es toda la información que yo le puedo suministrar a esta hora desde la nueva central de transportes de Tuluá, que muy seguramente entrará en funcionamiento en el mes de diciembre. Continúa usted con más información en CNC Noticias. El director de la obra de la nueva central de transportes de Tuluá entregó en detalles las especificaciones técnicas de esta moderna construcción. La millonaria inversión en la nueva central de transportes de Tuluá se verá reflejada en la dinámica que los usuarios le inyecten a esta terminal ubicada en la salida norte del municipio. Estamos en un edificio que tiene un área construida a 11 mil metros cuadrados, hablando de cifras redondas, un proyecto completo incluyendo las obras de carga en pavimentos públicos de aproximadamente 6 hectáreas. Un complejo interno compuesto por la central de transportes, por la terminal, compuesto por un hotel de paso, por un parqueadero público y una estación de servicio que suman 5 hectáreas y un área neta para la central de transportes de unas 4 hectáreas. Dentro de estas 4 hectáreas, compuestas por pavimentos, zonas verdes y edificio que tiene 11 mil metros cuadrados. El edificio ha sido respaldado en buenos diseños, buenos materiales, cumplimiento y control exhaustivo de todo lo que se ha hecho. Tenemos ya nivel de construcción la baldosa casi en su totalidad, la cubierta del techo y son cubiertas también especiales termoacústicas. El director de la obra desmintió las versiones en las redes sociales, en el sentido en que esta mega obra se podría hundir. No, no, no es posible, todo lo que estamos haciendo aquí sobre el área que tenemos, todo ha tenido su estudio geotécnico debido, es un muy buen suelo, son unos depósitos aluviales del río Morales, tenemos unos suelos que son limo arenosos con grava, son de muy buen soporte estructural. El contrapiso del edificio está compuesto de unos 20 centímetros de capa granular soportante de cimentación, tipo subbasin vías. Tenemos después unos 12 centímetros de un concreto y una resistencia de 3 mil libras, con un refuerzo de una malla electro soldada de 4.5 milímetros. Sobre eso tenemos otra capa de un mortero de pega de unos 7.5 a 5.5 centímetros. La construcción según Infitulá está en un 80% para su entrada en funcionamiento. En rueda de prensa el candidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, dio a conocer dos factores que le preocupan al aspirante al primer cargo de la Villa de Céspedes. Una de las propuestas del candidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Alejandro Arbeláez, es que el Valle del Cauca pueda tener su propia EPS siguiendo el modelo del departamento de Nariño. Para nadie es un secreto que las EPS se han vuelto el problema y donde se ha perdido la mayor cantidad de recursos en Tuluá. En Tuluá y del país hay un problema estructural de la ICIEN, pero nosotros tenemos que atemperarnos a las oportunidades que tenemos con nuestro municipio. Y hemos decidido plantearle a la ciudad, así como hace cuatro años lo planteamos, para que en conjunto con los municipios de Centro y Norte del Valle consolidemos nuestra EPS regional. Así como en Sanar es la empresa de salud del Nariño, nosotros podemos tener la nuestra en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca no la tiene y nos corresponde a nosotros y al alcalde de Tuluá ser quien lidere esa tarea de consolidar la propuesta de que podamos tener nuestra propia EPS, que tengamos que ampliar la red hospitalaria, porque las camas que tenemos no son suficientes. De otro lado, el candidato aseguró que está firme hasta el final en esta contienda electoral. Seguimos firme en nuestro proceso, que después de haber recibido el aval de la Alianza Verde en conjunto con el, en coalición con el Partido Liberal, nos tiene hoy más motivados que nunca para seguir sacando adelante este programa de gobierno, que es un programa que se caracteriza por demostrar que se puede hacer política con dos ciudadanos, basado sobre una participación ciudadana, basado sobre un desarrollo económico que requiere nuestro municipio y por esa razón seguimos nosotros haciendo política. Y el sector comercial de la Villa de Césped es otra de las preocupaciones de Marco Alejandro Arbeláez. Por supuesto, pareciera una simpleza, pero como lo decía yo ahora, si nosotros partimos de lo básico, el nombre por ejemplo, muchas personas y creo que todos lo hemos vivido cuando vamos a alguna ciudad, a una capital, ¿dónde queda San Andresito? ¿Para qué razón? Pues porque allá encuentra uno bueno, bonito y barato y encuentra la diversidad de todo. Tenemos que generar estrategias comerciales y de mercadeo. De pronto por mi experiencia de ser administrador de empresas, especialista en finanzas, de haber trabajado en diferentes instituciones, le encuentro la dimensión a este tipo de propuestas, que parecen muy simples, pero que nos pueden llevar a que termine generando un nuevo público de turistas que lleguen a Tuluá y que encuentren una oportunidad. Por supuesto que ya el centro comercial está construido, puede que tenga unas debilidades grandes, pero ya tenemos, no podemos seguir en el cuento de la leche derramada. Se comenzaron a conocer las adhesiones al candidato de Tuluá, Marco Arbeláez. Una de esas personas es el líder tulueño y excandidato al Consejo, David Yarse. El precandidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Alianza Verde se adhirió al proceso político que viene liderando Marco Alejandro Arbeláez. Marco tiene las capacidades, tiene el liderazgo, tiene la visión de ciudad, la transparencia. Por esa razón me siento absolutamente tranquilo de hablar a las cámaras, salir a hacer campaña con Marco. Es una persona que tiene un liderazgo innato, tiene un conocimiento maravilloso de ciudad y creo que eso es lo que hay que hacer, llevar ese mensaje a la ciudadanía y decirle no venda su voto, vote a conciencia, vote a conciencia porque si usted vota a conciencia vamos a hacer de Tuluá el lugar que todos queremos. El candidato por la Alianza Verde en coalición con el Partido Liberal agradeció el respaldo de este joven de 22 años en este proceso político. Bueno, muy contento aquí de contar con la presencia de David Yarse que se ha sumado a nuestro equipo, fue precandidato a la alcaldía de la Alianza Verde, fue candidato al Consejo hace cuatro años, logró sacar un resultado importante y con su liderazgo logró demostrar que la política se puede hacer honestamente y hoy que estamos en esta campaña logramos unir esfuerzos para poder sacar adelante esta candidatura y que con su experiencia, su conocimiento y su equipo de trabajo podamos sacar adelante esta ciudad. Hay otros actores al interior de la Alianza Verde que en la medida en que vamos a pasar los días van a empezar a oficializar su respaldo a nuestra candidatura. Hemos diseñado, digamos que se armó en consolidación, en unión con nuestra dirección ejecutiva municipal, una lista del consejo que tiene todas las personas que integran y representan nuestro municipio, representantes de las etnias, representantes del comercio, de los emprendedores. Ahora el proceso es seguir fidelizando su programa de gobierno con las comunidades en la Villa de Céspedes. Javier Jaramillo Giraldo, candidato al Consejo de Tuluá, socializó con amigos y familiares lo que serán sus funciones al llegar a ser elegido edil del municipio. Esta acción la hizo durante la apertura de su nueva sede de campaña. Abrió sus puertas la nueva sede de la campaña del Consejo de Tuluá por el partido de la Unidad Nacional, Javier Jaramillo Giraldo. Claro que sí, gran responsabilidad con la doctora Esperanza, también con nuestro próximo alcalde, John Jairo Gómez Aguirre y también con todos los tulueños y con todas las tulueñas porque vamos a llegar al Consejo Municipal a realizar las cosas muy bien, a realizar las cosas con capacidad, con conocimiento, con experiencia y sin improvisar. Eso lo vamos a hacer de la mano con nuestro alcalde, John Jairo Gómez y pues esta es la sede de todos los tulueños. Esta no es la sede solamente de Javier Jaramillo sino de toda la ciudadanía, está de puertas abiertas para los que nos quieran visitar, es en la calle 29, entre carreras 26 y 27. El candidato socializó con sus amigos y familiares lo que será su gestión en la Corporación Edilicia de la Villa de Céspedes. Para mí es motivo de orgullo y compromiso venir a una linda sede de estas con una gran profesional y dirigente política como Esperanza Delgado, como nuestro próximo consejero Javier Jaramillo U14, con su hermosa familia y este grupo maravilloso de seres humanos que lo van a llevar sin duda al Consejo de Tuluá. El aspirante cuenta además con el respaldo de Esperanza Delgado, dirigente política del municipio Corazón. Pues para mí es motivo de orgullo, porque lo conozco desde mucho antes de nacer, lo conocí en el estómago de su señora madre, quien era muy allegada a mi familia, lo he visto crecer, lo he conocido cada paso de su vida, sé que está preparado, sé que además de ser un gran ser humano, sabe a qué va al Consejo y por eso no dudé en acompañarlo. Y obviamente también sé que vamos a tener alcalde, está aquí a mi izquierda, de manera que desde ya estamos pronosticando el triunfo el próximo 27 de octubre. Es momento de ir a una pausa comercial, al regreso espere más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel. 66 locales en el segundo nivel. 105 parqueaderos para vehículos. 220 parqueaderos para motocicletas. Mall de comidas. Zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza. El centro comercial que enamora. Zona enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela El Trébol. Energía para toda la vida. Autoservicio y supermercado campesino. Nos prefieren por tradición y economía. Donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y supermercado campesino. Cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al de tal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos BitPass. Piso de Zopaz. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina. Y en la carrera 21 con calle 29 esquina. Bodega del Pañal Montana. Tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620. Teléfono 224-0536 y 225-8181. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre. El Paisita Campestre. En Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Calzado Rómulo. El verdadero bienestar para sus pies. Llegó al Centro Comercial Tuluá. La marca especialista en calzados anatómicos y flexibles. Con correas ajustables. Y cierre mágico para la variedad de empeines. Con gran variedad de delineas para toda ocasión. Estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá La Catorce. Arrancó en firme el proceso de selección para buscar el ganador del Festival Interbarrios de la Canción en Tuluá. Para esta primera selección de artistas se contó con un jurado muy exigente. Comenzó la eliminatoria del séptimo Festival Interbarrios de la Canción en Tuluá. Bueno, este concurso es la primera vez que se hace. Es la primera vez que va a participar acá. Pero he participado en otros concursos. Yo he tenido por tradición familiar la cultura musical. Pero en un momento lo hacía como por hobby, cantar en la calle. Y terminé haciéndolo por trabajo porque a la gente le ha gustado. Un jurado exigente tendrá esta versión del festival. Yo creo que es una bomba musical. Hay que calificar no solamente lo que transmiten ellos con su voz, sino que como seres humanos también. Y vamos a darlo todo a aprovechar que hay tantos talentos buenos en la ciudad de Tuluá Valle. Yo soy de aquí de Tuluá y por eso me apunto a esta causa de venir y aportar un granito de arena al apoyo que hay aquí en la ciudad de Tuluá. Uno de los jurados indicó que Tuluá es una cuna de talentosos artistas. Claro que sí. Tenemos fieles representantes en nuestro país y aquí de Tuluá. Artísticamente y yo pienso que cada día van saliendo más, más artistas nuevos, más proyectos nuevos y es lo importante. El Festival Interbarrios de la Canción es la búsqueda de talento para los tulueños. Con el apoyo de expertos en la tenencia de mascotas se llevó a cabo la jornada responsable de caninos y felinos en Tuluá. El líder de la comuna del barrio Victoria hizo énfasis en cuidar muy bien de las mascotas en el municipio y no dejarlas a la deriva. Esta jornada se lideró en el Parque de los Caninos ubicado a un costado de la institución educativa Gimnasio del Pacífico en la Villa de Céspedes. Es muy importante y muy propicia para el espacio porque pues hemos venido y continuamos teniendo problemas inconvenientes con el comportamiento de las personas. Como que los perros hacen sus excrementos, la gente los recoge, pero no los depositan en el espacio que debe ser, entonces lo arrojan al piso. No solamente estamos haciendo esta actividad aquí para el buen comportamiento acá en este sitio, sino es un verdadero propietario y tenedor de mascotas. Eso atribuye o conlleva a muchos comportamientos como pensar mucho antes de adquirir una mascota, cómo la voy a mantener, qué espacio, qué tanto crece, qué tanto espacio necesita nuestra casa. Muchas veces adquieren la mascota porque son muy bonitos, pequeñitos, pero van creciendo y van cambiando. Y también el tema es que son muy dañinos en los primeros meses cuando están muy cachorros. Se contó con una masiva participación de propietarios a esta actividad que fue aprovechada además para vacunar a caninos y felinos en la Villa de Céspedes. Claro, es mejor adoptar que comprar. Como te digo, nosotros aquí hemos estado también llevando ese mensaje de conciencia al momento de adoptar. Ha tenido muy buena acogida y ha tenido muy buena asistencia. Por ahí derecho también se aprovechó para hacer la vacunación antirrábica y desparasitación. Pero veo que pues el tema tiene bastante acogida porque como te digo, es el espacio propicio para hacer este tipo de campañas. El líder comunal fue enfático al señalar que es mejor adoptar que comprar una mascota, especialmente tenerla de manera responsable. Al terno a la actividad de tenencia responsable de mascotas se llevó a cabo una jornada de adopción de mascotas liderada por la Fundación Derecho Animal en Tuluá. La mejor forma de cuidar de nuestros animalitos es adoptando una mascota de forma responsable y segura. Y esa fue la actividad que lideró la Fundación Derecho Animal en Tuluá. Bueno, la actividad de adopción responsable es una jornada muy importante. Pues con esto ayudamos o nos ayudamos nosotros mismos a buscar el hogar de animales que hemos tenido en hogares de paso y que hemos rescatado de las calles del municipio de Tuluá. Y es que cuidar de estos animalitos se requiere de tiempo, disposición y sobre todo mucho amor para los caninos y felinos en nuestros hogares. Sí, totalmente. Es mejor adoptar que comprar. Las personas han estado muy conscientes de eso. Muchas personas han adoptado, muchas personas han acercado a la jornada. La jornada tiene una gran receptividad por parte de la comunidad tulueña. En este momento solo nos quedan ocho perros y seis gatos. Es una cosa impresionante que nos quedan muy poquitos. Y además de eso, la jornada de vacunación antirrábica y desparasitación tuvo también una receptividad enorme por la comunidad tulueña. Alexander González, reconocido artista de Tuluá, dio a conocer su más recién trabajo musical de autoría del cantante de música popular, Jesse Uribe. El nuevo sencillo musical de Alexander González, hijo de Juan Gabriel, más conocido como El Charrito Negro, se titula El Trago Hace Milagros. Bueno, estamos produccionando en todo el país una canción que se llama El Trago Hace Milagros, que es letra de Jesse Uribe. Es una canción que ha gustado en todo el país porque tiene su picante y ya la pueden buscar en YouTube, El Trago Hace Milagros. Una composición de autoría del reconocido artista Jesse Uribe. La letra de Jesse, cuando estaba haciendo yo el álbum, tenía mucha música romántica y mucho despecho. Me faltaba una letra jocosa y apareció El Trago Hace Milagros. Y la grabé, ha gustado mucho. Y la artista considera que el género de la música popular atraviesa un buen momento a nivel nacional. Bueno, yo pienso que la música popular está pasando por un muy buen momento en nuestro país. Hay muchos jóvenes representando este género que da tanto de qué hablar, que hoy en día no solamente lo canta a nivel nacional, sino internacional también. Entonces hay que aprovechar para qué está pasando por este buen momento y sacar el proyecto adelante. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día. Voy a comprar la lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy para el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar. Vamos a ganar. Como te gusta. Con los elementos en Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle. Cambia tu vida. Promociones en Clínica Orto-Advance. Ortodoncia desde 40 mil pesos. 20% de descuento en diseño de sonrisa. Implantes orales desde 890 mil. ¿Qué esperas? Marca YAL 224-6204. Pide tu valoración gratis. Calle 27, número 3108. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora, bodega Kelly Vanesa Mejía. Se llama Comercializadora Mejía e Hijos. En el cual contamos con Argos. La mejor marca de cemento gris. General Cemento Estructural. Cemento Blanco Mampostería. Despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño. Constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Bueno, bonito y barato. Surtite si tienes su ropa. En Surtitex Zuluá. Medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá. En la calle Sarmiento, número 2463. Y en Buga, en la calle Octava, número 1252. Surtitex tienes ropa. Hola mamá. Sí, por fin me pagaron la quincena. Y pude comprar una olla arrocera, una vajilla, una licuadora y una plancha espectacular. ¿Dónde? ¿En Almacén Todo? Sí, en Almacén Todo. Con artículos de buena calidad y en las mejores marcas. Ventas al por mayor y al detalle. Visítanos. Calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Almacén Todo. En Tuluá, Valle. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766. 320-688-4650. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Regresamos con los deportes. Cortulua, con rapidez y precisión, sobresalió en su visita al estadio de Palma Seca, logrando la victoria ante su similar de Deportivo Cali. Sumando tres puntos que afianzan al Onceno Tulueño en clasificar a la siguiente fase de la Liga Femenina. Deportivo Cali perdió en condición de local ante Cortulua por la mínima diferencia en la fecha 4 de la Liga Femenina. El único tanto anotado por el Onceno Tulueño se dio en esta acción que concretó Yoemar Guarecuco. Pues dale las gracias a Dios porque sin él pues no fuéramos ganados. Estos tres puntos se los dedicamos a él, a la institución, al equipo que pues siempre ha confiado en mí y nunca han perdido la esperanza. Y bueno, gracias a Dios pues nos llevamos estos tres puntos. La verdad pues sabíamos que todos los equipos son fuertes. Estamos jugando de visitante y pues ellos no vienen a regalarnos nada. Y entonces fue duro, sufrimos, pero nos llevamos la victoria que es lo más importante. Un partido supremamente complejo entre un gran rival. Creo que hubo mucha intensidad. Por momentos hubo juego brusco, recio. Pero eso es lo que determinó el juego hoy. Un partido complejo, intenso. Y gracias a Dios se nos abrió el arco porque estábamos esperanzados en que Guarecuco volviera a marcar después de mucho tiempo. Y gracias a Dios pudo marcar el día de hoy. No, se pararon muy bien. Creo que nos controlaron. Ellos con sus fortalezas de juego largo, juego frontal, nos complican. Pero afortunadamente nosotros estuvimos bien atentos. Durante estas dos semanas estuvimos hablando mucho del rival y creo que lo subimos contrarrestar. Y lo más importante es que ganamos, sumamos de visitante porque el grupo está muy cerrado. Y la clasificación cada vez es más difícil para todos los grupos que estamos peleando un segundo puesto. Deportivo Cali reconoce que enfrentó a un gran rival en esta liga femenina. Un partido bastante bien jugado. Creo que fue un partido bastante interesante para ambos equipos. Tulo a un equipo muy fuerte, un equipo que tiene un muy buen comportamiento táctico, agresivo, combativo, que pelea hasta la última acción, hasta el último minuto. Todos vimos que fue un partido muy competitivo, muy cerrado. El partido estaba así. El que se equivocara pues tenía que perder y lastimosamente fuimos nosotros los que nos equivocamos. Y el partido se pierde y no se va. Para el Deportivo Cali un balance negativo. Por una desatención pues se perdió el partido. Tocará seguir mejorando. Este proceso nos queda poco. Esperamos que las cosas nos salgan bien en los otros dos próximos partidos. Sabemos que era un partido mano a mano. Lastimosamente hoy por una desatención se perdió este partido. Y bueno, esperamos seguir corrigiendo esto porque esa desatención es por falta de experiencia de alguna de mis compañeras. Pero bueno, vamos a corregir eso y tratar de sumar los otros dos partidos para hacer cuentas. Culminaron los Juegos Departamentales 2019. Estas fueron las impresiones del cuerpo administrativo y técnico. Se enciende la llama y luego va a empezar. Todos preparados vamos a triunfar. Después de 23 días de competencia se cerró el telón de los 22º Juegos Deportivos Departamentales y Paradepartamentales Oro Puro 2019 que se disputaron en Buenaventura, Jumbo, Palmira y Cali y que entregaron más de 1.800 medallas en 24 escenarios deportivos. Bueno, un balance muy positivo. De verdad que muy contentos con el desarrollo deportivo que hemos podido evidenciar en estos juegos. Cada vez más viene el Valle del Cauca teniendo una fortaleza y un desarrollo deportivo de alto rendimiento que es lo que ha buscado Valle Oro Puro. La selección Cali tanto en convencional como en discapacidad se consagró como gran campeón. Muchas gracias a todos, al alcalde, a Mauricio Armitage, a los deportistas, padres de familia, entrenadores. Durante 23 días estuvimos dejándola todo en el terreno de juego en cada competencia y hoy lo validamos con el título de los 5º Juegos Paradepartamentales y 12º Departamentales. 179 medallas de oro nos ratifican como la capital americana del deporte y 147 como una ciudad incluyente que le apuesta al tema paralímpico. Las competencias de ciclismo de pista, contrarreloj y la prueba de ruta se realizaron en la ciudad de Palmira. Pues nos fue muy bien, un muy buen nivel, todos los municipios sin ningún tipo de problemas, muy buena la vía y trabajo muy bueno y pues esto es lo que necesitamos porque de ahí se comenzaron a ver unos muchachos nuevos de algunos otros municipios que van a servir para que trabajen en el velódromo. Igualmente muchos de la Fundación Arlinson Pantano que corrieron por diferentes municipios también lo hicieron muy bien. Intervalle le apostó una vez más a realizar las justas simultáneamente en convencional y de discapacidad y eso se constituye en unos juegos que como en Cartago 2017 resultaron incluyentes. Un éxito total estos juegos departamentales y paradepartamentales. Segunda experiencia donde mezclamos las dos actividades de lo convencional y el sector de discapacidad y de nuevo experimentamos la gratitud tanto de la población de Buenaventura que nos acompañó permanentemente como de todos los deportistas que vieron esa calidez, ese amor y ese cariño con que todos lo recibieron. Creo que el balance en lo deportivo es muy bueno pero en lo social y en la interacción de la gente es mejor todavía. Vibrante resultaron los encuentros de fútbol con gran acompañamiento de público en la cancha sintética del barrio La Independencia. Hombre, en el fútbol, en el fútbol sala un balance positivo en la parte técnica, en la parte competitiva, en la sorpresa de los juegos deportivos departamentales. Vamos a revisar desde el fútbol sala que quedó campeón en el municipio de Cerrito en la disciplina masculina, Cali quedó campeón en la disciplina femenina y en el fútbol Tuluá jugó la medalla de oro contra Jamundí que al final fue medalla de plata y hoy la representación de Candelaria que se enfrentó a Jamundí, ganó Jamundí 2 por 0, la medalla de oro para Jamundí y la plata para Candelaria. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias, vamos a una pausa comercial. Al regreso esperen más información. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Quieres conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973, celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. El 2507. Yo también jugué el mismo número. Ay, lo felicito, bien duro. Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Ponele mango, biche, sal y limón. Ponele noche, salsa y levante. Ponele todo eso y mucho más. ¿Qué blanco? Le pone el sabor. Ponele sabor. Ponele blanco. Apostamos por el desarrollo. Realizamos las obras que todos pedían y estaban esperando. Construimos la Tuluá del futuro y los beneficios del cambio y la transformación los disfrutarán usted y nuestros visitantes. Pronto la experiencia de llegar al corazón del valle será inolvidable. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Regresamos con las noticias. Continúa el apoyo económico para la contratación de transporte escolar en 14 municipios en el Valle del Cauca. Avanza la contratación de transporte escolar con recursos de la gobernación del Valle del Cauca. Es así como se destinó 1.800 millones de pesos para que a través de un convenio interadministrativo con 14 municipios no certificados se apoye la estrategia. La queja de los alcaldes es que los recursos que se les envían de Bogotá, además, porque son recursos que les envían del ministerio a los alcaldes para que paguen en transporte escolar, pues no les alcanzan para poder generar los recursos de todos los niños. Son cerca de 3.054 estudiantes beneficiados entre los 0 a 19 años de todos los grados, pertenecientes a 50 instituciones educativas. Fue un proyecto que presentamos al Fondo de Regalías. Se firmaron convenios en el mes de junio con los diferentes municipios y que ya hoy están terminando el proceso contractual o incluso en ejecución por parte de los municipios. Los municipios beneficiados con la ayuda económica fueron los que entregaron a tiempo la documentación y soporte de ley que exigieron para este tipo de convenios por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Agradeciendo a la gobernación, especialmente a la gobernadora y a la Francisca, por este aporte. Es un aporte que ayuda mucho a nuestro municipio, sobre todo de categoría 6, para completar el tema de transporte escolar. Siempre contar con el apoyo de la gobernación nos garantiza la permanencia de los estudiantes en cada una de sus aulas. Hemos venido haciendo el esfuerzo desde el municipio, nuestros recursos son escasos y por eso este apoyo a la gobernadora se hace tan significativo para nuestro municipio. Brindándole a los estudiantes, en especial de la zona rural, ya lo que es todo el componente para la presencia en las aulas educativas. Las localidades favorecidas con los recursos para el transporte escolar son Alcalá, Argelia, Bolívar, Caicedonia, Dagua, Florida, Ginebra, El Águila, La Cumbre, La Victoria, La Unión, Río Frío, Roldanillo y Versalles. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentra como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Gracias! ¡Gracias!